Que levante la mano el que nunca en su vida haya sido criticado. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Y si tú levantaste la mano porque nunca en la vida te han criticado, déjame decirte que o eres un mentiroso o no eres de este planeta. Porque todos los mortales seres humanos normales en algún momento de nuestra vida hemos sido criticados. Y antes de comenzar a abordar este tema de reflexión, quiero decirte e invitarte a que estés pendiente de los próximos videos porque voy a estar subiendo y compartiendo contigo una serie de videos reflexivos denominada Lo que detiene tus sueños. Y bueno, va a ser una serie de videos. Hoy, por ejemplo, es la parte número uno. Así que te invito a que estés pendiente para que puedas ver las demás y así puedas saber cuáles son esos factores que detienen tus sueños, detienen tus metas. Y ahora sí vamos a comenzar con el factor número uno, que son nada más y nada menos que las críticas. Y quiero comenzar con esta frase que dice así, me han dicho a modo de crítica que vivo en la luna. Pero les he dicho a modo de crítica que viven en la tierra. Jaime Jaramillo Escobar. ¿Te ha sucedido que la gente piensa que vives en la luna, que sueñas demasiado y por eso empiezan a criticar tu forma de ver la vida, tu manera de creer, tu forma de ver tus sueños? Y quiero que pienses ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hasta hoy has permitido que la crítica de los demás te detenga? En serio, tómate un segundo y piensa ¿Qué has dejado de hacer por culpa de lo que los demás digan de ti, por lo que los demás han dicho o lo que pueden decir? Mucha gente deja pasar oportunidades, dejan pasar, no sé, empleos, dejan pasar inclusive al amor de su vida, sueños, proyectos personales, porque los demás les han criticado negativamente. Y quiero que sepas que nunca vas a tener contenta a la gente, siempre te van a criticar, hagas lo que tú quieres hacer o no lo hagas, te van a criticar. Y quiero contarte una pequeña anécdota que a lo mejor ya te la sabes, pero esta nos va a ampliar el panorama de que nunca vamos a estar bien con todos. Y es que en una ocasión iba un adulto junto con su hijo, un pequeño jovencito y un burro. Y entonces ellos iban caminando y pasaron por un pueblo y la gente que estaba en el pueblo empezó a murmurar y empezó a decir mira qué tontos son ese anciano y ese niño porque van caminando y llevan a un burro y el burro es un animal de carga, deberían de subirse para que no vayan sufriendo y batallando. Bueno, el anciano al escuchar esos comentarios tomó la decisión de subir al niño. Entonces iban caminando por ahí por un pueblito y de repente la gente los vio y empezaron a decir mira ese niño, qué desconsiderado. Él está joven, tiene fuerza, tiene energía y el pobre anciano va caminando. Ese niño debería de dejarle su lugar, de darle el lugar al anciano porque el anciano, pobrecito. Y bueno, entonces lo que hace el anciano es que baja al niño y se sube él. Así van pasando por otro pueblito muy contentos cuando de repente la gente los empezó a criticar diciendo mira nada más ese anciano desconsiderado y cruel. Debería de bajarse y darle el lugar al niño. Y bueno, el anciano lo que hace es decirle al niño ni tú ni yo, vámonos los dos en el burro. Y así van por el camino hasta que llegan a otro pueblito y qué crees. La gente empezó a criticar y a decir qué desconsiderados son el anciano y el niño. Pobre burro infeliz cargando a dos personas encima. No puede ser posible que haya gente que maltrata a los animales de esa forma. Y bueno, como te darás cuenta en esta historia el anciano nunca hizo feliz a nadie nunca estuvo feliz él mismo ni el niño, ni siquiera el burro porque siempre la gente estaba haciendo comentarios y críticas. A lo que voy es que si tú quieres emprender un negocio y todos te dicen que no lo hagas pero es lo que tú quieres y las críticas, los comentarios negativos te han detenido por tanto tiempo ¿qué esperas para aterrizar ese proyecto? Que si tú quieres ser músico pero todos te dicen que no tienes el perfil de un músico porque más bien cuando te ven parece que ven a un abogado porque es tu personalidad ¿vas a dejar que ese sueño que tienes de ser músico se vaya a la basura? ¿Tienes el sueño, la ilusión, la aspiración de ser médico pero te han dicho que es una carrera tan difícil que no lo lograrás y eso te ha detenido? Si quieres abrir un canal en YouTube si quieres estudiar belleza si quieres estudiar otra carrera pero te has detenido porque ya tienes una y van a decir que estás loco y que vas a perder el tiempo ¿cuánto tiempo más vas a seguir sentado? esperando a que pase tu tren y en realidad ya ha pasado muchas veces y lo has dejado oír por las múltiples voces que vienen a tus oídos al final de cuentas entiende que nadie nadie puede vivir tu vida nadie puede soñar tus sueños y nadie puede hacer tus sueños realidad si tú quieres lograr algo en esta vida si quieres inclinarte por una actividad o un pasatiempo hazlo hazlo porque fíjate al final de cuentas todos vamos a morir algún día y va a ser muy triste que la gente se quede normal contenta, feliz y tú muerto porque nunca lograste tus sueños es mejor irnos de esta tierra pero con la satisfacción de que luchamos de que lo intentamos y de que a lo mejor no funcionó pero no nos quedamos con las ganas de intentarlo y algo muy importante es que no dejes pasar más tiempo hoy tienes la edad tienes la fuerza quizá la economía a lo mejor mañana ya no la tendremos así que aprovechemos lo que tenemos con nosotros y luchemos por nuestros sueños no dejando que las críticas nos apaguen yo muchas veces he sido víctima de las críticas muchas veces he dejado de luchar por mis sueños de dar un paso más hacia la meta que quiero alcanzar porque me han dicho que no va conmigo que cómo puedo soñar eso que estoy perdiendo el tiempo y tantas críticas y comentarios más que la verdad te detienen pero si tú decides seguir adelante a pesar de eso de verdad lo vas a lograr ahora hay mucha gente que también te critica por tu físico y a lo mejor te critican por tu cabello por la forma en que hablas la forma en que caminas y a lo mejor quieres pintarte el cabello de colores y hacerte rayos y mechas o quizá hacerte una trenza como esta pero por miedo a que piensen mal de ti o que a que te tachen de hippie o de loco o de no sé qué no has hecho lo que has querido hacer escuchaba un conferencista decir bueno, si me critican por mi forma de vestir por mi forma en que me corté el cabello es mi problema yo me siento feliz yo me siento contento yo me siento bien si a los demás no les gusta pues lo siento lo que importa es que yo me sienta contento y me sienta satisfecho conmigo mismo y la verdad aunque se oye un poquito egoísta es muy cierto yo de verdad muchas veces he querido vestirme de cierta forma o hacer algo en mi en mi arreglo personal no sé hacer un cambio en mí pero porque me han dicho que no o porque a lo mejor van a pensar mal de mí lo he dejado de hacer a veces de verdad he querido vestirme de una forma pero siento que van a pensar que a lo mejor me he visto muy vulgar o quizá muy escotada o muy entallada pero vamos a dejarnos de prejuicios y vamos a hacer lo que nos haga sentir contentos felices seguros de nosotros mismos claro sin dañar a los demás así que ¿qué esperas para pararte de esa silla y patear todas las críticas que te han dado hasta hoy y levantarte luchar por tus metas por tus sueños y ser el protagonista de tu historia no dejes que las voces de las personas que están a tu alrededor inclusive de tu familia sean los que marquen los que fragmenten tu vida pon todos tus sueños en manos de Dios y dile adiós a las críticas espero que este video te haya gustado mucho te haya servido y te haya motivado y te decidas al fin a lograr tus sueños estén pendientes de esta serie de reflexiones para alcanzar nuestros sueños y algún otro videíto que suba por ahí gracias a todos ustedes por suscribirse a este canal ya somos cada vez más, más, más y estoy muy contenta y agradecida los dejo nos vemos hasta el próximo video chao